Se emociona, se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Bidsoupilk Bidibidibang Bidibidibang Bidibidibigang Heeeeh Ilu ¡Hey! ¡Hey! Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón quiere cantar así